Música Derrota 162 goles a favor y 78 Nueva temporada de la Serie A en la pantalla de ESPN 1, 2, 3, cuando el campeón de la Serie A Contra el campeón de la Serie B Y ahora saque de costado por el equipo que ahora dirige Rüdiger Así es y es un refuerzo realmente muy importante Napoli que hay que considerarlo candidato Acá la falta, el empujón Protesta, dice yo, ¿qué hice? Que para Rui es el tercer gol en su carrera Otro que se rumorea todavía puede salir Metió una gran pelota el polaco Y ataca Oliveira Lo trabaron al Uruguayo Y se la va a llevar Adelanta Chely Presionó Oliveira, no pudo quitar el Uruguayo Ahora sí quitó Oliveira Tocando para... Tocando El brasileño La perdió en salida Oliveira Recuperación de Juan Jesús Y recuperó la vodka Oliveira Y ahí prácticamente desarrolló Toda su... Entre los dos Se puso firme de Laurenti Obviamente la federación no va a pagar ese dinero Pero... Padori, doble rebote Ocimen que no puede Para adentro Oliveira Falta en ataque Anterior Que Napoli ganó Con idea Con concepto Bien trabajado Oliveira que marca La peleó Cuni Y le va a quedar a... Un toque del Uruguayo Se manda Ollono Espera Cuni La cobertura del otro Uruguayo Oliveira Y en los últimos tres Ni siquiera le había metido goles Uno solo le había metido Y se tira Politano La levantó para Oliveira Lo molestó Raspadori Gol Gol Toque va el nigeriano Pero le quita el balón De la disponibilidad Del compañero Que venía de atrás Y después de Raspadori Nos quiero Ser presumidos No previsó El uruguayo va No llega Marcó Romani El toquecito para el vodka Romani Y se tira Oliveira Duelo de Uruguayos Ganó Oliveira Contra Vais Y lo van a amonestar Por la falta Contra su compatriota Amonestado Matías Oliveira Y al minuto 39 Ya tenemos Cuatro amonestados Prácticamente uno Cada 10 minutos Yo acá no veo falta De amonestación Que participó En 31 goles En 32 partidos Promedio Olivera Pasó al ataque El uruguayo Por adentro Simén Hace la pausa Oliveira Le pide Zielinski Prefiere respaldarse Para mí hay por lo menos 6 Que pueden dar Bastaza Habrá que ver Bueno Más sido candidato Naturalmente Tiene que ser Campeón defensor De España El toque adentro Cortazón Manguiza Y va cerrando El otro uruguayo Oliveira Lo presiona Vaes Protege Oliveira Quiere hacer rebotar ¿Alguien más Ubicás en esa condición? Lazio Tal vez Men Obviamente es otro Hablar Pero Inter También necesita Un Retengo A mí Trajo A Cancha Junto a Renato Sánchez Es un equipo Si no Les teme al papelón Oliveira Ataque al uruguayo Algo similar Loco ¿No? Bueno Enseguida Gol fue del Piero El clásico Gol del Piero Yo te miré Y no te quise corregir Viste que te miré No me animé a corregir Con características similares Pero con un coeficiente técnico superior De primera Sielinski Oliveira Le bloquearon En el centro Al uruguayo Reboten Ollono Seracorna Es que Y ahora Captura el rebote Oliveira Zambanguiza Oliveira Lo trabaron Se prepara un cambio En Frosinone Y aquí se viene Mario Ruiz por Oliveira Y Elmas Por Politano